Black Clover es un anime que en poco tiempo pudo hacerse de un lugar en el corazón y memoria de varias personas en Japón y gran parte de Latinoamérica. Ya sea por su trama o por lo memorable que puede llegar a ser cada personaje que nos presenta, lo cierto es que como todo anime que se respeta, Black Clover tiene ciertos datos curiosos que pasaron desapercibidos hasta que llegué. Así que sin más ni más, comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! El anime de Black Clover es animado por Pierrot, famoso estudio de animación por animar animes como Naruto, Boruto y la desdichada Tokyo Ghoul. Originalmente el anime iba a contar con 13 episodios, luego aumentó a 52 episodios con 4 openings y endings. Pero debido a la popularidad y rentabilidad del anime y manga, Pierrot decidió alargar la vida del anime, el cual actualmente tiene 84 capítulos y en aumento. Black Clover tiene dos videojuegos y un juego de cartas. Los usodichos son Black Clover Project Knights, Black Clover Quarter Knights y Black Clover Remoir Battled. Tanto Asta como Juno cambiaron de seiyus al anunciarse y producirse la serie de anime. Junhorie, Natsumi Fujiwara, Soma Saito y Mikako Komatsu no volvieron a interpretar en la serie sus roles de Asta y Juno respectivamente. La ova de Black Clover comienza con el enfrentamiento de Asta y Juno contra Mars. Sin embargo, la ova no culmina con la derrota de Mars, sino con la promesa de Asta y Juno de convertirse en Reyes Magos. Irónicamente, a Black Clover se le ha llamado la copia de Naruto, pese a tener marcadas diferencias. Mientras que Naruto, el protagonista busca y trata de ayudar a su amigo de la infancia, en Black Clover, el protagonista deja a su amigo de lado. El seiyu de Mars en la serie fue Yuichiro Umehara, a quien quizá conozcan por el anime Darling in the France en donde interpretó a Goro. Pero lo curioso aquí es que luego de interpretar a Mars, Yuichiro Umehara se retiró del doblaje japonés debido a problemas de salud. Lo que afortunadamente no afectó a Black Clover ya que terminó de grabar las líneas de Mars. Pero sí afectó a Darling in the France donde fue cambiado por otro actor. Sin embargo, cuando se recuperó, lo hizo a poco tiempo de que Black Clover llegue al arco del bosque de las brujas donde volvería Mars. Y donde él pudo volver a interpretar al personaje. Actualmente hasta es portador de tres espadas anti-magia. Esto lo pudimos ver en el arco actual del manga de Black Clover. Cabe mencionar que una de ellas le fue arrebatada. Sin embargo, la tercera espada que obtuvo la reemplaza de igual o de mejor forma. Sonará redundante, pero igual lo diré. No importa cuántas waifus se le presenten, Asta solo tiene ojos para la hermana Lily. Incluso su platillo favorito es el de nomobatatas que hace la hermana Lily. Curiosamente, la hermana Lily tiene poder para ingresar a una orden de caballeros. Pero para fortuna de Asta, ella decidió ser monja. El nombre completo de la hermana Lily es Lily Aquaria. Y curiosamente su apellido hace referencia al elemento de su magia, el cual es Sawa. A pesar de que es obligatorio dar un examen para ser caballero mágico, son contados los magos que evitaron dar ese examen. Y entre los cuales encontramos a Gauche, Vanessa y Noel. La forma oscura de Asta tiene un brazo, un ala y cuernos de demonio en la parte derecha de su cuerpo. Sin embargo, la forma espiritual de Juno tiene un brazo, un ala y una corona en la parte izquierda de su cuerpo. Y todas esas partes se las debe al espíritu Silph. Irónicamente, la Orden de los Toros Negros es considerada la peor orden de caballeros. Pero dicha orden nunca hizo actos tan crueles como los hechos por la Orden de las Orcas Púrpuras. Sara Ideal, padre de Sora, fue el primer plebeyo en convertirse en caballero mágico. Desafortunadamente la felicidad le duraría poco, puesto que sus compañeros de Orden lo matarían por su condición de plebeyo. A pesar de que se haya presentado como un Grimorio de 5 hojas, el Grimorio de Asta no es considerado como tal debido a la suciedad que tiene. Lo que hace muy difícil observar el trébol de 5 hojas en su portada. Asimismo, el Grimorio de Asta es considerado como una magia inusual. En el manga se confirma que Nero no es un antipájaro común, es más bien la asistente del primer rey mago. Y su magia es de sellación. Y si, Nero es una chica. Hasta el momento, Yamizukehiro, capitán de los Toros Negros, es el primer extranjero que se convirtió en capitán de una orden. Mi Yuna es la única cantante que interpretó un opening y un ending en Black Clover. Curiosamente, ambas canciones pertenecen a un mismo arco. Kankaku Pierrot es el único grupo musical que interpretó dos openings en Black Clover. Me refiero al primer y sexto opening. En el séptimo opening de Black Clover, se ve por primera vez a Asta y Juno con las capuchas de sus mantos de caballería. Cosa que no se vio antes ni en el anime ni en el manga. Cuando Rebeca besó a Asta, en el anime podemos ver que Nero no está en su cabeza, pero en el manga sí. Antes de conocer a Fanzel Kruger en el anime y manga, Asta solo daba golpes certeros con sus espadas. Luego de conocerlo, Asta empezó a dominar el uso de sus espadas. El nombre original de Nero es Secre, y el nombre original del primer rey mago es Lumière, quien aparentemente sigue vivo. Bueno chicos, eso sería todo. Espero que les haya encantado este video. Y bueno, ya saben ustedes qué hacer en estos momentos. Compartir y likear el video o seguirme en las redes sociales. Eso me motiva y mucho. Sacaré una segunda parte de este video, solo si llega como mínimo a las mil visitas. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima.